Valió la pena nacer, valió la pena sufrir, valió la pena esperar y que llegaras tú. Cambiándome el no por sí, volviendo mi invierno sol, desempolvando esperanza y ganas de querer, trayendo con tu luz un nuevo amanecer. Tú mi mejor paisaje, tú mi mejor poema, tú mi mejor canción, tú mi más grande amor, tú mi mayor ternura, tú mi mejor caricia, tú mi mejor pasión, tu inolvidable amor. Valió la pena vivir, valió la pena sentir, valió la pena llorar cuando te fuiste tú. Porque tu amor fue vital, me hizo ser más mujer, reverdeciendo mis prados con tu sabia miel y sol, y aunque tu luz se fue, tu sombra yo seré. Tú mi mejor paisaje, tú mi mejor poema, tú mi mejor canción, tú mi más grande amor, tú mi mejor recuerdo, tú mi mayor tristeza, tú mi mayor dolor, tu inolvidable amor. Valió la pena nacer, valió la pena llorar, valió la pena esperar, valió la pena sentir. ¡Valió la pena nacer! ¡Valió la pena llorar! ¡Valió la pena esperar! ¡Valió la pena sentir! ¡Valió la pena nacer! ¡Valió la pena llorar! ¡Valió la pena esperar! ¡Valió la pena por ti!